El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, designado por la chavista Asamblea Constituyente, informó ayer de las detenciones de dos exministros de petróleo, elogio del Pino y Nelson Martínez, por supuestamente estar involucrados en una trama de corrupción. Del Pino y Martínez, expresidente de PNVSA, llevaron las riendas de la estatal petrolera hasta el pasado domingo. El presidente Nicolás Maduro anunció ese día la destitución de ambos directivos y pidió al Ministerio Público que continuará con la depuración en PNVSA. Manuel Quevedo, un mayor general de la Guardia Nacional, sustituyó a los ex directivos. Presidente Nicolás Maduro, agradezco su confianza y su respaldo en estos meses que me asignó la responsabilidad de asumir las riendas de la estatal petrolera. Cuente siempre con mi compromiso revolucionario. Escribió Martínez en su cuenta en Twitter, el día de su destitución. Los exministros están recluidos en la dirección de contrainteligencia militar de Caracas. Del Pino está acusado de manejar una red de corrupción dentro de la empresa mixta Petro Zamora y de orquestar sabotajes en PNVSA. Según el fiscal general, estos delitos provocaron la pérdida de 15 millones de barriles de crudo y daños patrimoniales de más de 500 millones de dólares, así como la alteración de las cifras de producción. El fiscal aseguró que los empresarios habían empeñado a Cidro, la filial de la petrolera en Estados Unidos, en la negociación de contratos no autorizados por el Ejecutivo venezolano. Lo más grave es que se ofrecía a la propia empresa, a su patrimonio, como garantía, explicó. La semana pasada, el entonces presidente de Cidro, José Ángel Pereira, y otros cinco gerentes de la refinería fueron detenidos en Caracas por presuntamente haber incurrido en los delitos de concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Maduro denunció que el gobierno estadounidense se había hallado con mafias dentro de la petrolera para ejecutar un paro silencioso en la industria. Estoy muy indignado, he acumulado indignación por dentro al descubrir estas cosas. Yo no voy a taparear, proteger a nadie. El que se metió a corrupto tiene que pagar y devolver al país los recursos que se robó, aseguró el martes. La estatal petrolera se encuentra en una encrucijada financiera ante la falta de inversión, las distorsiones cambiadas y los desaciertos de su junta directiva. Hace unos días, la agencia calificadora Fitch declaró en default restrictivo a PNVSA. No se avizó algún rescate económico en el corto plazo. En octubre, la producción del crudo venezolano descendió a 1.955.000 barriles diarios, según un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Se trata de la peor caída de finales de los años 80 en el país. El desplome representa una catástrofe económica. En Venezuela, el 96% de las divisas proceden de la exportación de hidrocarburos. La purga se desató hace tres meses. De momento, 65 gerentes han sido arrestados. El fiscal general adelantó que existen 16 órdenes de detención contra otros altos cargos vinculados a corrupción en la petrolera. Muchos de los empresarios acusados de corrupción son cercanos al poneroso Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PNVSA durante el gobierno de 1 Chávez. Hacemos semanas, el funcionario reveló que había alertado al Ejecutivo de los estados del control cambiario de divisas sobre la industria petrolera de SEMOS 109. Le advertimos al presidente, Chávez, que nos afectaba el tema cambiario porque el costo del diferencial lo asumía la empresa. Esto no solo nos encarecía los costos de producción, sino que afectaba el flujo de caja y de una con proveedores, detalló en un artículo publicado en Aporrea, portal del chavismo crítico. De esta manera, el régimen purga a los hombres de confianza de Chávez en la petrolera. Ramírez, embajador de Venezuela ante la ONU, se destacó por dirigir la industria petrolera durante 14 años 2004-2014. Su hermano, Fidel Ramírez Carreño, ha sido relacionado con la empresa KCT, un consorcio señalado por participar en el esquema de corrupción y lavado de dinero. El miércoles, la agencia Reuters había informado de la destitución de Ramírez de su cargo diplomático, pero el expresidente de PNVSA lo negó.